Hola Roberto, soy Felipe Liscano de TechCetera, y hoy me encantaría que te presentes y nos hables un poco sobre la seguridad a nivel del internet de las cosas. Con todo gusto, mi nombre es Roberto Martínez y soy investigador analista senior de seguridad en Kaspersky Lab. Roberto, hace poco escuchamos que las chapas no son tan seguras como la pintan, o sea, ¿cómo es eso de que son susceptibles de hackear? Bueno, mira, durante los últimos años han aparecido nuevas tecnologías que están orientadas hacia los usuarios del hogar o corporativos, pero específicamente hacia automatizar ciertas cosas que utilizamos diariamente. En este caso, las casas inteligentes han empezado a integrar cada día elementos adicionales. Por ejemplo, tenemos el caso de los Smart TVs, que de alguna manera ya integran cámaras, ya permiten la comunicación, incluso vía por Skype, como lo estamos haciendo ahorita. En otros casos, por ejemplo, tenemos refrigeradores, incluso que ya tienen conectividad hacia internet y permiten con algún proveedor avisarle el nivel, por ejemplo, de surtido que tienen. Y bueno, no podría faltar la seguridad. Empezó con cámaras de vigilancia que en algún punto comienzan a monitorear cuando, por ejemplo, no estamos en casa. Hay gente que las coloca en lugares estratégicos de su casa o incluso de su negocio para sentirse un poco más seguro, más protegido. Y obviamente, pues aparecieron también las cerraduras o las chapas electrónicas o digitales. El objetivo, pues obviamente, es de alguna manera poder automatizar el acceso al hogar sin necesidad de utilizar la llave convencional, sin utilizar en este caso una llave electrónica. Aunque existen modelos híbridos que te mezclan el uso de llaves digitales y de uso de llaves convencionales. Ok. ¿Eso quiere decir que esta parte del quiles o sin llaves no es tan buena idea o hay alguna forma de, básicamente, aumentar la seguridad y no, como dicen acá en Colombia, no dar papaya para que este tipo de cosas pasen? Bueno, en realidad no es tanto el problema la tecnología. De hecho, tenemos que ser conscientes. Cuando aparece una nueva tecnología, también aparecen nuevos riesgos. Entonces, obviamente, la clave es hacer uso o buen uso de esa tecnología. Aprender cómo asegurarla desde el momento que los fabricantes la sacan al mercado, que ya venga con ciertas medidas de seguridad, pero por otro lado, también el uso que tú le des. Una llave electrónica puede tener varios vectores de ataque, ¿no? Por ejemplo, estas funcionan de manera inalámbrica. Si tú, por ejemplo, necesitas, en el caso de la tecnología Bluetooth, acercar, por ejemplo, la llave digital o acercar el smartphone, que muchas veces tú puedes cargar la llave en el smartphone, tú podrías ser susceptible a que si alguien está lo suficientemente cerca, pudiera capturar esa comunicación y entonces revisar dentro del contenido de ese tráfico para ver si de alguna manera pudiera identificar la llave y pudiera utilizarla, pudiera replicarla. Esto puede aplicar a cualquier tecnología inalámbrica. Por otro lado, también, si tienen acceso físico y tienen manera de desarmar, por ejemplo, cierta parte o cierto componente, podrían extraer de la parte interior la información, podrían sacarla y después analizarla detenidamente para identificar cómo funciona y entonces tratar, por ejemplo, de generar llaves o de replicar el acceso. Esos son algunos de los riesgos, pero obviamente podría haber formas también de evitarlos. Entonces va a depender mucho también el cómo usemos la tecnología y del lado del fabricante, qué tantas medidas de seguridad pueda implementar. Roberto, ¿y qué podemos hacer para evitarlo? Porque yo creo que todo el mundo que tiene llaves y chapas digitales está diciendo en qué momento me metí en esto. Claro. Mira, en primer lugar, yo creo que, por ejemplo, si vas a abrir la puerta de tu casa, asegurarte que no haya nadie cerca. Normalmente el tipo de tecnología o protocolos de comunicación que utilizan estas cerraduras digitales es Bluetooth y entonces el alcance es algo corto porque son mecanismos que utilizan bajo consumo de energía. Entonces nada más asegurarse que no haya nadie cerca, sospechoso, ese podría ser un primer paso. Otro, bueno, elegir adecuadamente la cerradura digital. Es decir, ver que, por ejemplo, no sea fácil que alguien la pueda abrir o que tenga ciertos mecanismos, incluso físicos de control. También tenemos que tomar en cuenta que muchas de estas llaves pueden ser configurables vía internet. Entonces, por ejemplo, puede ser susceptible de phishing, que alguien te haga creer que estás entrando a tu página de las llaves y te roba tu usuario y tu contraseña. Y, por ejemplo, desde estas páginas tú puedes controlar, puedes generar llaves temporales. Por ejemplo, le puedes generar una llave a un amigo que te pidió prestado el departamento el fin de semana y entonces le puedes hacer una llave por dos días, por ejemplo. Entonces, proteger también este tipo de accesos. Entonces, yo creo que tiene que ver con la parte de cómo integramos esta nueva cultura digital a nuestras vidas y cómo aprendemos a protegernos. Es decir, siempre tomando en cuenta de que si adquiero algo nuevo, esto puede tener riesgos y entonces, pues, reducir esos riesgos con buenas prácticas como las que te menciono. Ok. Bueno, y viendo un poco las comunicaciones que ustedes han dado al mercado, ¿cómo funciona esto de que hay un navegador que busca dispositivos conectados a internet? Esto de Showdown es bastante nuevo para la mayoría. ¿Cómo funciona eso? Bueno, no es un navegador, ciertamente. Es un buscador más bien. Yo diría que es más parecido a Google, pero que está orientado hacia encontrar, en lugar de páginas, encontrar dispositivos que estén conectados a internet. Entonces, un requisito para que un dispositivo pueda ser visible a través de Showdown sería que, por ejemplo, tuviera una IP pública o que estuviera de alguna manera accesible desde internet o que fuera visible. Y por otro lado, que el dispositivo interno que utiliza Showdown para encontrar estos dispositivos, que es una indexación que hace, realmente pudiera identificarlo. Normalmente, Showdown identifica dispositivos a través de algo que se conoce como metadatos o firma digital, que le dice, por ejemplo, qué tipo de dispositivo es, si es alguna marca o algún modelo, porque todos los dispositivos tienen cierta información que los hace identificables. Entonces, esta combinación de factores pudiera permitir que alguien tuviera visibilidad hacia este dispositivo. Ahora, todos estos dispositivos utilizan puertos y protocolos también de comunicación. Entonces, lo que hace Showdown simplemente enumera estos puertos y estos protocolos y entonces el riesgo es que alguien pudiera intentar tener acceso, que conocía alguna vulnerabilidad de este dispositivo y quisiera tener acceso. Pero aquí, bueno, va a depender mucho también si existe alguna vulnerabilidad identificable o si el fabricante no ha parchado alguna de estas vulnerabilidades asociadas. Bueno, para los que no conocen o no saben mucho, seguramente están diciendo, oiga, yo voy a correr a mi casa a parcharlo, pero ¿cómo hago eso? Bueno, normalmente, por ejemplo, te pongo el caso, yo en alguna oportunidad estuve analizando este tipo de cerradura y en el caso particular, por ejemplo, normalmente tú instalas una aplicación en tu dispositivo smartphone. Entonces, lo que haces básicamente es a través del smartphone puedes recibir actualizaciones y lo conectas a la chapa. Entonces, tú puedes actualizar tanto tu aplicación del smartphone como la propia chapa. Entonces, de manera remota, tú puedes estar haciendo estas actualizaciones. Normalmente, el fabricante es el que te facilita el acceso a estas actualizaciones y las distribuye a través de tu propio dispositivo. Ok. Roberto, se habla también de leer el manual de instrucciones. Para la gente que no le gusta mucho, sí es ultra recomendable y además necesario leerlo, ¿cierto? Porque hay varios vectores que uno empieza a detectar cuando lee y entiende mejor el dispositivo. Totalmente. Mira, realmente lo que yo he visto en los últimos años es que los fabricantes están haciendo manuales de operación mucho más sencillos. Incluso yo he encontrado algunos dispositivos para el hogar que son prácticamente autoconfigurables con ciertas características base, ¿no? Ciertamente, bueno, lo ideal es que se refuerce esta seguridad. No siempre es recomendable que venga la instalación por default, pero de alguna manera es un punto de partida. Es decir, no requiere ser ingeniero de la NASA para poder instalar esto en tu casa. Realmente están desarrollando tecnología que sea muy accesible para los usuarios. Y créanme, el manual de usuarios se ha reducido mucho. Entonces, la recomendación es definitivamente siempre leer ese manual de usuario antes de implementar cualquier nueva tecnología. Ok. Roberto, muchas veces se habla de segmentar las redes, pero eso es algo que el usuario final no entiende. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es que la seguridad al final depende, obviamente, no es algo que se maneje de forma general. Esa recomendación, por ejemplo, de segmentación de redes, normalmente se da en las empresas, en los corporativos, en donde quieres separar, por ejemplo, tus activos más importantes de las computadoras generales que usan todos los usuarios. Va por ese lado. Realmente, a nivel del hogar, la segmentación de redes sería más enfocada, por ejemplo, a que en tu router o tu dispositivo que te da el proveedor de internet, a veces te permite manejar perfiles de red. Entonces, por ejemplo, tú puedes crear un perfil de red para invitados o gente externa a la cual le vas a asignar su propio usuario, perdón, su propia clave de internet y a los usuarios de la casa. Entonces, a nivel hogar, diríamos que ese sería el mejor escenario de segmentación de redes, porque de otra manera, pues sí, ya estaríamos hablando de algo un poco más avanzado. Entonces, esa sería una buena práctica, por ejemplo. Ok. Cuando se habla de la ingeniería social, pues me da la impresión que en este caso, los hackeos o como rompen la seguridad, ya no es como la mayoría de gente se imagina, que es una persona escribiendo líneas de código interminables en un cuarto oscuro, sino ya lo hacen, como tú decías, cerca de la chapa, se paran y tienen un receptor. ¿Ya no se ven, por ejemplo, ataques de fuerza bruta con estos dispositivos o sí? Sí, yo creo que al final es una combinación de factores. Te pongo un ejemplo. El dispositivo digital que funciona con Bluetooth requiere rangos de acceso muy cortos. Entonces, obviamente, la persona tendría que estar muy cerca. Entonces, aquí hay una combinación de factores. Por ejemplo, ¿dónde entra la ingeniería social? La persona no puede estar simplemente parada a un lado de la puerta, porque sería totalmente sospechoso. Entonces, más bien ahí es la persona se acerca, empieza a hacerte conversación, que esa sería la parte de ingeniería social. Realmente, la ingeniería social no requiere tecnología. Entonces, llega, te hace plática. Oye, ¿cómo estás? El día llega, te pregunta algo. Oye, estoy buscando una calle. Podrías darme indicaciones de cómo llegar a tal parte. Y entonces, en ese tiempo, él aprovecharía para tratar de capturar la comunicación entre tu dispositivo digital y la cerradura. Entonces, digamos que la ingeniería social vino a ser una herramienta de los hackers para hackear a los humanos. Entonces, aquí utiliza más bien técnicas de engaño, técnicas sociales, como su nombre lo dice, para empatizar con el usuario y obtener información de él, o en este caso específico, para ganar tiempo. Última pregunta, Roberto. ¿Qué hacer cuando me han hackeado mi chapa? ¿Cómo me recupero de eso? Bueno, mira, es muy importante siempre estar al pendiente. Por ejemplo, te comentaba, las chapas que me tocó a mí revisar tenían un sistema de gestión vía Internet. Entonces, por ejemplo, podrías regenerar las llaves. Sería el equivalente a cambiar tu chapa. Si tú regeneras llaves digitales, pues entonces las anteriores ya no sirven. Y estar monitoreando constantemente. Por ejemplo, puedes configurar que te mande alertas cuando hay un cambio de configuración, que te avise para que tú digas, oye, yo no me metí a mi página, entonces, ¿por qué se generó una llave? Y estar visualizando. Digo, si tú eres el administrador, es muy sencillo realmente. Cualquier usuario no necesita saber de sistemas como para poder gestionar esto. Te permite, por ejemplo, estar al tanto de cuáles son las llaves generadas, para quién, etcétera, etcétera. Perfecto. Mil gracias, Roberto. Al contrario, estoy para servirte. Gracias por la invitación. Bueno, que estés muy bien. Y ya sabes que texetera.co es tu casa. Gracias. Gracias.